Ya Joey, con la temática La temática es útiles escolares, útiles escolares Ok, 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 ya, 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 wow, wow, wow Útiles escolares es la temática Y sale Joey, todo el puto acento, todo con la cuenta, yeah Dos, uno Oye hermano, yo te estoy tan rapero Yo tenía útiles y dejaba en cero Saben lo que hacían los que iban a ser ingenieros No tenía a mí preocupada en el tapa del lapicero Ey, ey, estos carnales, te digo que yo vine con Frickside Esto no me sale Útiles escolares o inútiles universitarios que no me salen Ey, tú fumabas en tapa del lapicero Esa rima para mí es de posero Para mí tan solo un chibolo teclero Alucina que mi escuadra iba a la escuadra del postero Oye, pero rápido no te pegas Es en serio, para la firma no eres colega ¿Por qué te pegas? Sé que estás triste en causa Porque a tu jao, a tu plata le pasa la reja Tu plata es una ramera Y este es el mal uso que se le dan a las tijeras Si tú lo sabes, en el nivel Este se corta con hojas de papel Porque así somos los animales Te digo cuando ese hábitat me sale La cosa es la contra de útiles escolares No utilices a los escolares Ey, ey, loco, hoy en día va a ser mal Tu vida es avecita con el fin, pero lo borra igual Tú piensas que tú eres bueno, pero eres un forro barato Aunque vengas un diferente forro El nivel, hermano, no tienes nada en el papel Cuando a su hijo no le dan favor, castel Se pone pa pastel Pa pastel, pero no, tu chivo me va a ir un sol La verdad que tú eres un mongol Te vamos a matar junto al profesor Ya que estás que es Faver y Fader, mongol Y el bol Wow, wow, wow Uy, chef, me lleva Un, uno, uno, no hay gratis Un, uno, uno, no hay gratis Y el bol ¡BRADOS! ¡ÚLTIMA BATALLA! ¡ÚLTIMA BATALLA! ¡ÚLTIMA BATALLA! ¡3, 2, 1!